Gracias Ale, cambiamos el tema, hablamos de tecnología, más precisamente de ARSAT. El satélite argentino. Así es, bueno, ya está listo para ser enviado al espacio. Ya cumplió con todas las certificaciones de ARSAT, porque recordamos que este satélite fue creado por INVAP, que es una empresa de Río Negro, que fue la encargada de también enviar al espacio a Tita, a Manolito y al Capitán Beto, los nanosatélites que ya están en órbita, proporcionando algún tipo de información. Pero en el caso de ARSAT-1, es el primer satélite geoestacionario de la Argentina. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a proporcionar comunicaciones, internet, televisión en alta definición y transmisión de datos desde el espacio. En el mundo hay solo ocho empresas capaces de construir este tipo de satélites y este satélite geoestacionario va a orbitar justamente en la misma órbita, valga la redundancia, que la Tierra. Son esos satélites que uno los mira, si los pudiera ver con un telescopio, y están fijos. Por eso se utilizan para las telecomunicaciones. Bueno, acaba de pasar las pruebas de ARSAT. INVAP es una empresa contratista del Estado, que desarrolla mucha tecnología satelital y también de alta tecnología para diferentes requisitos. exporta tecnología al mundo y ahora nos puso en condiciones de tener el primer satélite argentino de comunicaciones. Va a ser lanzado desde la Guayana francesa. Bueno, estaremos, lógicamente, cubriendo este hecho, porque se trata del primer satélite argentino que tiene estas características y vamos a ver en ese momento, tanto que nos quejamos del 3G y del 4G, qué es lo que nos va a poder brindar en materia de telecomunicaciones. Gracias, Siri. Gracias, Siri. Tenemos más información. Muy bien.